En varios encuentros con cuadros cederistas y con dirigentes de base sostuvo la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución en visita realizada a las Tunas al acercarse las seis décadas de vida de la mayor organización de masas del país. En el Consejo Popular número 3 del reparto Alturas de Buenavista, el miembro del Comité Central del Partido del Consejo de Estado y Coordinador Nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda, llamó a fortalecer la guardia cederista y el trabajo político ideológico ante la campaña del gobierno de los Estados Unidos para desacreditar el proceso revolucionario cubano. Llegando a 60 años hay que renovarse y por eso los destacamentos juveniles, aniversario 60 de la organización y por eso disímiles tareas que estamos cumpliendo también con los jóvenes para garantizar la continuidad de nuestra organización en estos 60 años. También el Vice Coordinador Nacional de los CDR y héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, manifestó la necesidad de aportar desde el barrio a la producción de alimentos. Los CDR están en condición de hacer un levantamiento en cada barrio de cuáles son aquellas parcelas que no están siendo utilizadas, aquellos patios, incluso balcones, azoteas, donde sea posible. Hay ejemplos, hay muchísimos en los que tú puedes embarcar en macetas, en canteros y generar alimentos no solo para alto consumo, sino también para compartir con los demás. Durante la visita en el memorial Vicente García González, se entregó a Gerardo la réplica del escudo de la ciudad de las Tunas, máxima distinción que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular. Además, en la sede provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Dirección Nacional de los CDR llamó a contribuir al ahorro de energía desde cada hogar. La ocasión fue oportuna para que Gerardo le entregara a la familia del joven tunero Andy Daniel Oro una foto en nombre de los cinco, por sus esfuerzos para lograr su liberación. Asimismo, el Vicecoordinador Nacional de los CDR recibió varios reconocimientos de los artistas del territorio en nombre del Pueblo de las Tunas. Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.